No está mal, no está mal, pero os ciega la raria, ¿por qué tanta ira? Eso es asunto mío. Esto no tiene que ver con ninguna comedia, ¿verdad? Callados, os digo. No, exijo saber la verdad. ¿Qué me estáis ocultando? Basta. María, ¿qué has hecho? Nada. ¿No ha hecho nada? Perdonadme, don Francisco. ¿Perdonaos por qué, si no habéis hecho nada? No sé si me entendéis, maese Cousar. Aquí no ha pasado nada. Si una sola palabra de esto sale de aquí, volveré yo y se ensartaré como una aceituna. Por supuesto, aquí no ha habido ninguna herida. Señora. Mis labios están sellados. Que no se diga que don Francisco de Quevedo fue herido por una mujer. Gracias. ¿Qué hacéis ahí parado que no traéis más vino? Sí, don Francisco. Vino para lavar la herida. Para lavar la herida. Y mi orgullo también. Y así sois a la espada parecida. Que matáis más desnuda que vestida. Entra. Caridad. ¿No cree que ya ha bebido suficiente, don Francisco? Si quisiera que una mujer me abroncara, estaría casado. Pensaba que los poetas se inspiraban en el campo, con doncellas hermosas. Eso se lo dejo a Góngora y su séquito de maricones. A un poeta de verdad le basta con una tasca mugrienta. Y a ser posible, una tabernera con mal vino. Ya, pues a reventarse, dicho. Buenas tardes, don Francisco. No hay se coza. Sentaos, sentaos. Que ahí vino. ¿Ves lo que ocurre, Caridad? Ahora con este tipo delante no se inspiraría ni el mismísimo Virgilio. Don Francisco, tenemos que hablar. ¿Qué ocurre? Lo que habéis escrito de nuestra obra y de la interpretación de mi mujer. La verdad, cosa. La verdad. Rebajada. No creo, vuestra percepción, que podría pensar un poco más en lo que ha dicho. A menudo no pienso lo que digo, pero siempre escribo lo que pienso. Pero habéis ofendido a mi esposa y al autor de la obra. ¿Autor? Por Dios, perpetrador, habría que decir. El autor es alguien nuevo, pero con mucho futuro. ¿Quién es? Yo. Bendito sea Dios. En realidad. Ahora, resulta que cree la guitarra que puede componer el concierto. Claro que, en este caso, más que guitarra, yo diría... ¡Tropa! Tropa la que lleva usted, don Francisco. Mejor váyase a casa. Te voy a dar la razón. Pero que no sirva de precedente. Don Francisco, los dos somos hombres de letras. ¿No podría usted pensar un poco más en lo que ha dicho? ¿Eso qué es? ¿Pretendéis comprarme? ¿Creéis que podéis comprarme? No, no ha querido decir eso, ¿verdad? Que no ha querido decir eso. Sí, 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 no, no es eso. ¿Vos creéis que yo soy una puta? Que estoy en venta. Que soy una persona que puede daros placer a cambio de dinero. No. Pues una puta. No. ¿Me estáis llamando puta? No, no es eso. ¿Qué es eso? ¿Me estáis llamando puta? No es eso. No queda más que batirnos. Bueno, ya está bien. Shh. Se ha bebido más vino del que tengo en toda la taberna. Vamos. Sí, mejor lo dejamos para otro día. No, 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 no. Vos salís ahí fuera conmigo, si no, rebano el pescuezo aquí mismo. No. 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 Don Francisco, que no está en condiciones. Sí, es cierto, no quiero abusar. Abusad de mi cofre. Venga, va, 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 va. Vale, bueno, aquí estoy. Vais a tener que hacer acopio de un poquito más de brío si queréis aprovecharos de este pobre borracho. ¿Os ataco por la derecha? No, preferís por la izquierda. A lo mejor por la derecha. O mejor aquí. Vamos, 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 vamos. Señora, señores, yo de verdad ya no sé cómo darle más ventaja. ¿Verdad? Muerto soy. De muerto nada, Cózar. Pero si sigues escribiendo versos tan malos, te garantizo que tu compañía no pasará del día de todos los santos. Caridad. Más vino. No. 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 ¡Gracias!